...espectáculo visual y esto lo vas a poder vivir a través de la novela La Suerte de Vivir a partir de este 18 de octubre aquí por las pantallas del SNT pero hoy le vamos a poner mucho ritmo, ¿por qué? porque vamos a conocer a la banda sonora de esta megaproducción El ícono de la Red Globo es sello de calidad en telenovelas Suerte de Vivir es otro gran éxito que llega a nuestro país de la mano del Sistema Nacional de Televisión La Ciudad Maravillosa, Río de Janeiro fue el lugar escogido para la filmación de esta ficción de altísimo nivel Pero toda jornada tiene un final No debería estar en este hospital, mi último examen mostró que estoy estupendo Sí, viejo amigo Como la novela nos habla de la importancia de vivir la vida como si no hubiese un mañana La banda sonora acompaña perfectamente la algarabía de esta actitud en la vida A sonreír, que el sol saldrá es la música principal interpretada estupendamente por Teresa Cristina y Seco Pagogginho Sonriendo pretendo llevar la vida porque la juventud ya la perdí llorando El sol saldrá Reza el coro Paloma da Silva descubrirá como un diagnóstico médico erróneo puede cambiar por completo el rumbo de la vida Suerte de Vivir es la nueva propuesta del Sistema Nacional de Televisión que toca suelo paraguayo desde el lunes 18 de octubre a las 22 horas CIDADE PERDITA CIDADE PERDITA Gracias.